Soy Urraeño y por más de 20 años trabajo en el mar como instructor de buceo. El mar es un productor de oxígeno, mucho más que incluso la selva. Controla el clima y tiene una gran influencia sobre el cambio climático. El gran aporte y función que cumplen los océanos es mucho más significativa de lo que usted imagina y a causa de la ignorancia no se dimensiona el gran impacto negativo que trae a la vida en el planeta, el contaminarlos. El océano a nivel global está contaminado, eso es claro. Hay algunos lugares donde se evidencia la acumulación de residuos plásticos y otros. Desde nuestro municipio Urrao también contaminamos el océano. Todo lo que cae a nuestros ríos llega al océano. Finalmente los miles de litros de venenos, de cultivos, los compuestos de la minería y las quemas, todo esto tiene una enorme influencia y finalmente termina contaminando el mar. Esto quiere decir que cada vez que se vierten compuestos a los ríos finalmente se hace un gran deterioro al océano. La humanidad, no importa donde quiera que esté, hemos contaminado de una forma drástica el océano. Sin embargo, nosotros como urraeños pensamos que al estar tan lejos eso no va a tener ninguna influencia. Verdaderamente contaminamos. Según algunas estimaciones habría nada menos que 5.5 billones de partículas de plástico con un peso total de 250.000 toneladas flotando en los océanos de todo el mundo. Hay que tomar conciencia porque los desastres naturales en ocasiones son una forma en la que el océano devuelve aquello que no le pertenece. ¡Gracias!